Siempre la verdad es que es importante hablar de la salud, recordar, porque cuando nosotros no hemos estado aquí, hemos conocido las propiedades de la máquina, hemos hablado con personas que ya han estado en esos tratamientos y que son muy beneficiosos, incluso todos los deportistas que tienen cantidad de fotos de los beneficios. Vamos a recordarlo, vamos a hacer un repasito desde cuando abriste, apostaste por Estebona, apostaste por la clínica y hoy por hoy con mucho éxito y además fusionada también para complementar con la belleza, con la estética, ¿no Alejandra? Sí, buenos días, muchísimas gracias como siempre vosotros apoyando y viniendo a todos los eventos que hago, gracias en primer lugar. Y bueno, sí, pues ya vamos a hacer este año nueve años, desde el 2013, sí, bastante, además con estos dos años un poco complicados, pero lo que hemos hecho es unirnos, colaborar, hacer sinergias con clínicas, hospitales, en este caso con Clínica Eden que lleva aquí más de 30 años en Estebona, entonces tiene mucha experiencia a nivel de belleza, ¿no? De tratamientos de belleza, así que yo tengo también el tema de belleza con el tema del colágeno y eso, entonces lo que hacemos es tratamientos, yo, el colágeno aumenta un 50% más y ella lo que hace es complementa los tratamientos de belleza que ella tiene, ¿no? Con aparatología, a nivel manual y todo, así que estamos muy contentos. Por supuesto, no solo es belleza, ¿no? También tratamos muchos pacientes de daño neurológico, como tú sabes, niños con parálisis cerebral, niños con déficit de atención, niños que han tenido algún problema y les ha faltado oxígeno, riego sanguíneo, de hecho ahora tenemos una niña, Ana Pipi, que tiene ya 5 años y va a estar ya caminando dentro de poco, así que espero que podamos hacerle una entrevista porque la verdad que los padres muy luchadores, ahora están en Estados Unidos operándole un piececito que le quedó un poquito que no podía poner bien para poder caminar, así que yo muy feliz. Ha sido unos años para mí llenos de mucha satisfacción y de alegría, ¿no? De ver cómo mis pacientes van mejorando y cómo nosotros también hemos ido creciendo a nivel personal, a nivel laboral también y, bueno, gente que ahora conoce, viene, ya no solamente tengo gente extranjera, también vienen de Marbella, San Pedro, Sotogrande, Córdoba, de Sevilla, en fin, muy contenta. Que todas las personas que pasan por aquí, primero pasan por manos de doctores, como el doctor Sánchez, que lleva contigo desde el comienzo, ¿no? Y luego también hay tratamientos que necesitan una analítica, ¿no? Sí, bueno, lo que hay que hacer primero es pasar una consulta médica, lo que tú has dicho, ¿no? Ahora no ha podido estar el doctor, tenía una urgencia en Málaga y no ha podido venir, pero sí, tienes que pasar una consulta médica, lo primero, el doctor te va a decir cuántas sesiones necesitas, qué tiempo y qué cantidad de sesiones, ¿no? Y la presión. Luego nosotros los camaristas, los técnicos, que somos mi compañero Adrián y yo, y Cristian, que ahora está en Madrid, pero bueno, somos los que estamos con los pacientes, pues cuidándolos, mimándolos, viendo qué necesitan, si hace falta una película, una serie, en fin, acompañándolos todo el rato. Y luego, bueno, luego también nosotros estamos haciendo llamadas, estamos pendientes de cómo va la evolución del paciente y el médico también. Una vez a la semana, siempre pasa la consulta y va viendo cómo va avanzando. Vemos que es una clínica que ya lleva muchos años de experiencia y tenéis todo, todas las herramientas para que la persona que venga aquí esté segura totalmente de que está en manos de grandes profesionales. Sí, así es. Nosotros, la verdad que con todo esto, el tema de la pandemia, aprovechamos para sacar la ISO 9001, tanto en tratamiento médico y todo el sistema ISO, que es la calidad del servicio, ¿no? Y luego, pues estamos también en la Andercy, que es la sociedad a nivel mundial de medicina hiperbárica, donde están todas las clínicas y centros que tienen que pasar una certificación para poder estar ahí. Bueno, hoy es un día especial, es una jornada de puertas abiertas que están los clientes y los futuros clientes para informarse de todos los beneficios. Sí, nosotros hoy hemos hecho una jornada de puertas abiertas para dar a conocer al público de aquí, muy cercano, ¿no? Y tenemos precios especiales, bonos especiales, que ya les contaré, pero bueno, son precios prácticamente al costo para que la gente pueda acceder a la medicina hiperbárica, que no es cara, que no, aunque vengan los famosos aquí, realmente es una medicina que cura y que funciona. ¿Tiene una de cara que es primavera, con las alergias, en verano, que también hace más calor y hay mucha persona que se asfixia, que se ahoga? ¿Qué beneficio puede aportar esta máquina? Pues mira, los beneficios para la gente que está con las alergias y eso lo que hace es, al regenerar todas las células, todos los tejidos, los alveolos, los pulmones, la gente pues respira mejor, duerme mejor y tiene menos necesidad del ventolín y de la medicación que toma. Bueno, ya hemos escuchado, la verdad es que las personas que pasan por la máquina, muchas veces lo que ven ese beneficio de que no pueden dormir y una vez que se han sometido al tratamiento, ya pueden dormir sin ningún problema, sin necesidad de pastillas. Así es, sí, duermen mejor, mejoran la calidad de vida a nivel general, porque como el tratamiento es en todo el cuerpo, porque tú respiras oxígeno puro y entras a través de la sangre, se distribuye a través de los tejidos, por lo tanto, imagínate a nivel mental, a nivel físico y a nivel de estar con la mente, porque realmente no puedes dormir porque tienes insomnio, porque tienes muchos problemas, porque le estás dando vueltas a la cabeza. Entonces, lo que hace esto es relajarte, dormir, descansar y aunque tú duermas 3, 4, 5 horas, es un sueño reparador. Siempre aprendemos algo y la verdad es que estoy muy encantada de hablar contigo, Alejandra, y con este equipo fabuloso. Así que, enhorabuena y nos veremos mucho este verano, estoy segura. Gracias, gracias por venir. Bueno, vamos a hablar con el señor Jorge Keller, que es uno de los pacientes que comenzó con esos tratamientos y de ahí que surgió la idea, ¿no, Alejandra?, de que podía beneficiar a muchas personas. Sí, no, es que hace ya tiempo me dio tres infartos, se quedó el cerebro sin riesgo sanguíneo y hoy puedo hablar contigo, gracias a la cámara esperberca. ¿Y cada vez mejor, cada vez mejor? La diferencia es estar en coma o poder hablar contigo. Qué maravilla, ¿no? Claro. Aquí es recomendado para todo, ¿no? Sobre todo el tema neuronal, tienes que trabajar mucho, en fin, casi casi se supone que vuelves a la vida normal. ¿Y sigue usted utilizándola, sigue usted tratamiento? Sí, cuando hay sitios, sí. ¿Como para mantenimiento, no? Sí, sí, cuando hay sitios, o cuando, por ejemplo, están los PGS llenos, perdón, que pierden oxígeno, entonces aprovecho. También, claro, es importante, cosa que no es importante en nuestra vida. No, y funciona estupendamente bien para el cuerpo, oxígeno puro, con un poco de depresión, lo mejor que te puedes poner. Bueno, ya que lo conocemos, y parece que no pasan los años por usted, porque está siempre fenomenal, así que doy la enhorabuena por esa recuperación y que sirva de ejemplo para personas que a lo mejor son reasias, no la conocen la máquina. No, y exacto, que sepan de qué, y que se encuentren con alguien que ha pasado esto, porque claro, diez años son muchos, pero como digo yo, ahora puedo hablar contigo, antes estaba en coma y he hecho polvo. ¿Quién sirve de sí, no? Sí, ahora sí. ¿Tu familia también? Claro, claro. Pues enhorabuena, me alegro mucho, gracias. Gracias.